¡Memelandia! Si van a fiscalizar cuerpos que sean los del ejército, pues sí, ¿no? Estas son las formas de protesta, hombres y morena. ¡Órale, cómo ven! ¡Échate la chiquito! 148.000 homicidios, récord histórico. ¡Ya se siente el cambio! ¡Ajá, sí, ya se siente el cambio! ¿No ven? Un cambio ensangrentado. Bueno, ahí está otra vez. 148.000 homicidios, dolosos en este sexenio. Chairocratas, AMLO, con la percepción de la realidad bien alterada. Pues sí. ¿Eh? ¿Cómo lo ven? Ahí está, AMLITO. Mira, esta foto es verdaderamente vergonzosa. Sí, es la foto de López haciendo como si fuese una mascota la secretaria de Seguridad Pública. Su transformación y mi transformación. ¿No? ¿Cómo ven? Así trata el presidente a sus secretarios de Estado, como si fueran mascotas. Mientras que llega la presidenta de la Corte y le aplauden y le hacen fiesta. Vean la diferencia. Es penoso. ¿Qué más? Cártel del Golfo presuntamente entregó a los responsables del secuestro de los estadounidenses. Mira, ahí está el cártel que presentaron. El cartel, este mensaje. No le puedo presentar las imágenes porque son bastante rudas. Son cinco personas amarradas de la espalda y de los pies, tirados en el piso. Y con un cartelón encima que dice que le pedimos perdón a la sociedad y a la sociedad norteamericana por haber masacrado a dos de sus ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Vamos a ver algunos moneritos que están bastante buenos este día. Visite México. Ahí está, ¿eh? Venga, México, aquí le espera la muerte. No, bueno. Ellas deciden, gastamos recursos en atender la violencia de género o gastamos en evitar que incendien Palacio Nacional. Ajá. Es el gran mago. Ahí está. Como ven, el policía en Estados Unidos. Entonces, quiero ser gringo para que se preocupe por mí el gobierno de México. Pues sí. ¿Cómo ven? Sí, yo quiero ser gringo, dice. Suprema Corte, tómala. Ahí está. Esto está en Palacio Nacional y López insiste en destruirla. Pues sí. Valiente. ¿Ya se fueron las manifestantes? El valiente. ¿Sí? O será el cobarde. Yo creo que es el cobarde, ¿no? ¿Qué más? La vieja confiable. ¿Qué? A ver. ¿La qué? La vieja confiable. Es de que los confundieron, pero casi estoy seguro que fue Felipe Calderón. Ajá. Sí, cómo no. Ahí está todo enojado. El gringo. Ajá. Campaña 4T para defender patrocinadores. Estados Unidos quiere a Ovidio. Qué bien que venga por él. No somos colonia ni DHL. Todos somos Ovidio, dice López. ¿Cuál Ovidio hay? Hay varios. Sí, pues sí. Tuvo la gentileza de eliminar solo dos de los cuatro secuestrados. Y aún así, le llamas terrorista. Eres un malagradecido. O sí. ¿Cómo ven? Ahí está el narco. O sí. No voy a cambiar de estrategia. Pues claro que no. Está limpiando la bota a los narcos. El ciudadano Ken. Este es un gran cartón. ¿Se acuerdan de esa película del ciudadano Ken? Fue García Luna. O sí. Este es el embajador Ken Salazar. El ciudadano Ken. Es un gran cartón. Entonces, ¿le diste mucho dinero a García Luna? Sí, igual que a ti para tu campaña, güey. No te hagas. El narco. Narcobrador. El rey del cash. O sí. Está el narcobrador. Ya todo el mundo le dice narcobrador. ¿Ya ven? Narcopresidente. Narcogobierno. ¿Se acuerdan que yo decía aquí desde hace años? Le tienen un miedo a las palabras. Pero bueno, cuando seamos dictadores. No, ¿cómo crees? No es dictador. Todavía una vez que fui con Alasraki, ¿no? ¿Se acuerdan de las primeras veces que tuvo su programa? Estuve ahí. Y varios dijeron, no, no, no. Es que no es dictadura. ¿Todavía no es una dictadura? Ah, no. ¿Todavía no? A ver el reloj. ¿Cuándo va a ser la dictadura? ¿A partir de cuándo? Me burlé. Pues sí. No, bueno. Le tienen un miedo a las palabras. ¿Qué más? Vámonos con el tema que sigue. ¿Qué más? Ovi, pues es precioso. No le pide nada a Dinamarca en cuestión de servicios. Ahí nos quedamos cortos. Costos unitarios 20-23 por nivel de atención médica para pacientes no derechohabientes. Consulta de especialidad 2.670. Atención de urgencias 4.100. No, bueno. Y así podemos seguirle. Ahí está, mira. Consulta de especialidades 2.670. Atención de urgencias 4.000. Día paciente hospitalizado 11.000. Día paciente de terapia intensiva 62.000. Estudio de laboratorio clínico 240. Estudio radiodiagnóstico 740. Estudio de tomografía axial 60.000. ¡Oh, su madre! Bueno, intervención quirúrgica 54.000. Importe mínimo correspondiente a anticipo 103.000. Si usted quiere ir a uno de estos hospitales públicos, tiene que tener en su tarjeta de crédito 100.000 pesos para que le atiendan. Si no, no lo atienden. A ver, ¿de qué hospital es? ¿De qué hospital es? Espérenme, espérenme, espérenme. Ahí está. Acérquenmelo, por favor. Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Dirección de qué? Protección médica. Unidad de atención médica. Coordinación de unidades médicas de alta especialidad. Unidad de alta especialidad. Hospital de especialidades. Doctor Antonio, ¿quién sabe qué? La raza. Oh, imagínese, la raza, cobran esto. No, bueno. No derechohabientes. Igualito que Dinamarca. No tienen madre. ¿Qué más? Roberta Garza. Lo he visto todo. La luz del mundo. Cuando conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, reconociendo la importancia, dignidad y valor a cada una de ellas. La sociedad actúa, no será la misma, sin el papel fundamental que han desarrollado las mujeres como factor de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. ¿Qué más? La luz del mundo. Oh, quip espadas. Mis más sinceras felicitaciones a quienes sin hacer fraudes superaron el examen de selección del Consejo Electoral. Les deseo éxito en la siguiente etapa. No, bueno. Mire, esto es porque ya ven que están haciendo exámenes para ser candidatos a consejeros de línea. Bueno, pues están haciendo trampa. Todos los candidatos de Morena les pasaron las respuestas. No, bueno. O sea, todo es trampa, todo es sucio, todo es cochino, todo es ratería. No tienen madre. ¿Qué más? Ahora vamos a la frase del día porque adivinen qué. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. ¡Ah! Francisco de Quevedo. ¿Se acuerdan a López que ofrecía todo? Pues sí. Nadie quiso ver a Francisco. Nadie quiso leer a Francisco de Quevedo. Político. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Maravillosa frase. Esta la vamos a acuñar para algunas columnas. Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Francisco de Quevedo.